Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Mientras recorres la vida, nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María. Santa María, ven con nosotros a caminar. Cuando el Señor esté con ustedes, celebramos la presentación de la Santísima Virgen María. Más importante que los relatos antiguos de la presentación de la Virgen María en el Templo, la memoria viva de las iglesias del Oriente y del Occidente celebran hoy la entrega que de sí misma hizo la Santísima Virgen al Señor, en el umbral de su vida, consciente. Todos los cristianos podemos encontrar en María Santísima la llena de gracia, el modelo de una vida consagrada a hacer la voluntad de Dios. Por eso encomendamos a nuestra Madre María Santísima, cada una de nuestras intenciones. Encomendamos en modo particular a todos los que nos escuchan por Radio Natividad y nos siguen por las redes sociales, por las personas que han venido a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo. Oramos por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva al mundo. Oramos al Señor por la salud y recuperación del Padre Pedro Osvaldo García, Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez y por todos los enfermos en modo particular por quienes nos han pedido una oración específica porque tienen que acudir al médico a alguna situación y sienten quizás un poco de miedo para que el Señor, para que encuentren en el Señor la confianza en el que nunca nos abandona. Oramos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos en modo particular, familiares nuestros, amigos, benefactores que han partido a la eternidad. Oramos al Señor por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Roberto Arellano, el hermano Carmelita Frainesto Rivera, Sonia Trinidad Pineda en su noveno día de novenario, Ana Isabel Ramírez de Roa en su quinto día, Ana Rita Alejandra Casilda, Miriam Gregorio, Luis Pérez Miguel Ramírez Alirio Vivas, Milton Parra Adela Méndez y por todas las almas del purgatorio e intención de todos sus devotos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Al celebrar hoy la festividad de la presentación de la Santísima Virgen María, te suplicamos, Señor, que por intercesión suya, podamos participar de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Macabeos. Había un hombre llamado Eliazar, de edad avanzada y aspecto muy digno. Era uno de los principales maestros de la ley. Querían obligarlo a comer carne de puerco, y para ello le abrían la fuerza, la boca. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente hacia el suplicio. Como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aún a costa de la vida. Los que presidían aquel sacrificio pagano, en atención a la antigua amistad que los unía con Eliazar, lo llevaron aparte y le propusieron que mandara traer carne permitida y que la comiera, simulando que comía la carne y el sacrificio ordenada por el rey. Así se podría librar de la muerte y encontrar benevolencia por la antigua amistad que los unía. Pero, Eliazar, adoptando una actitud cortés, digna de sus años y de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño, y sobre todo, digna de la ley santa, dada por Dios, respondió enseguida, envíenme al sepulcro. Pues no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eliazar, a los 90 años, se ha pasado al paganismo. Y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda, finjo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar y deshonrar mi vejez. Y aunque por el momento me librará del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto me librarán de la mano del himno omnipotente. En cambio, si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo, para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley. Dicho esto, se fue enseguida hacia el suplicio. Los que lo conducían, considerando arrogante las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola. Cuando Eliazar estaba a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros, Tú, Señor, que todo lo conoces, bien sabes que pude librarme de la muerte, pero, por respeto a ti, sufro con paciencia y con gusto crueles dolores en mi cuerpo y en mi alma. De esta manera, Eliazar terminó su vida y dejó no solo a los jóvenes, sino a toda la nación, un ejemplo memorable de virtud y heroísmo. Palabra de Dios. El Señor es mi defensa. El Señor es mi defensa. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado. ¿Cuántos dicen de mí? Mi Dios podrá salvarlo. El Señor es mi defensa. Mas Tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde Tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. El Señor es mi defensa. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que se acerca y me acecha. El Señor es mi defensa. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Por el Señor es mi defensa. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Jesús entró en Jericó y va Jesús pasando a Jericó, va atravesando la ciudad y sucede que estaba allí un hombre, Saqueo, y el Señor nos da allí en este Evangelio de San Luca algunas indicaciones para nosotros, para nuestra vida espiritual, de cosas que podemos estar nosotros pasando o nos suceden en nuestro camino espiritual y que pues podamos nosotros considerar en este momento de oración. Había un hombre llamado Saqueo y dice el evangelista que era jefe de publicanos y ricos, por lo tanto era una persona que tenía un rol muy importante en la población de Jericó, era una persona jefe de los publicanos, o sea, tenía un puesto muy importante y además que era rico, es decir, era una persona de un rol que pues bastante conocido a la época, el hecho de que era rico y jefe de los publicanos, pues era ya una particularidad. Pero nos dice el evangelio que él trataba de conocer a Jesús. Aquí cuantas veces nosotros conocemos muchas personas que le colocamos incluso ya algunas etiquetas porque son ricos, porque tienen esta posición social, pues son gente que no conoce a Jesús cuando sabemos que todos por el hecho de ser personas estamos llamados a conocer al Señor, todos independientemente estamos llamados a conocer a Jesús. Y Saqueo trataba de conocer a Jesús, ¿Cuál es la particularidad? Que el evangelio nos dice que la gente se lo impedía. ¿Cuántas veces nosotros o nosotros mismos nos convertimos en impedimento para que los demás se acerquen a Jesús? Con nuestras etiquetas, con nuestra forma de hablar de los demás, con juzgarle, ¿por qué? Porque le miramos a los demás con nuestros propios ojos y no miramos a los demás con los ojos de Dios que ha venido a traer la salvación para todos, esa dimensión universal de la salvación. La gente le impedía en vez de la gente poner, ayudar a aquellos que estaban en torno a Jesús de ayudar para que los demás se acercaran al Señor. No, la misma gente se transformaba en obstáculo para que los demás pudieran conocer a Jesús. Y sobre todo este hombre rico y jefe de los publicanos que trataba de conocer a Jesús pero la gente se lo impedía. ¿Por qué? Porque era de baja estatura. Esto nos dice ya también algunas situaciones. Este hombre que era rico, este hombre que era jefe de los publicanos pero al mismo tiempo era de baja estatura. Esto nos está diciendo también algunos detalles allí. A veces nosotros podemos tener cierta riqueza, considerarnos en una riqueza porque lo tenemos todo, considerarnos porque estamos en un puesto importante a nivel político, a nivel administrativo y consideramos que porque estamos allí nos creamos seguros pero en realidad Saqueo estaba allí en una condición de baja estatura. Muchos de nosotros perdemos la autoestima en considerarnos nosotros quienes somos. Y por eso para el encuentro con Jesús tenemos que partir primero en conocernos quienes somos nosotros realmente para así acercarnos a Jesús. Cuando uno no se reconoce a sí mismo como persona humana, cuando no se conoce el plan de Dios que tiene para nosotros a veces cometemos ciertos actos que nos pueden ocasionar cierta vergüenza que la actitud o el acto que va a cometer Saqueo dice que entonces corrió es de baja estatura y sale corriendo. La gente que le está impidiendo le ve corriendo y va a ser un acto que va a ser una actitud de vergüenza para la misma gente porque va a ver a una persona que es rica y un publicano a hacer un acto que pues es prácticamente cometer el ridículo porque dice que corrió y se subió a un árbol imaginar a una persona rica una persona con tanto poder jefe de los publicanos que podría simplemente haber dicho me coloco allí desde el palacio veo a todos lo que están pasando de un momento Jesús va a pasar por allí o simplemente doy a una orden a alguien para que vaya y hablen con uno de los discípulos con Pedro con Juan que son allí los cercanos a Jesús y le dice mire tengo esto preparado si quieres cuando llegue a Jericó te doy la bienvenida no este sale a correr y se sube en un árbol pues prácticamente es una vergüenza para la gente que está pasando allí me imagino que la gente que está pasando allí delante de Jesús aquella gente que impide que Saqueo se acerque a Jesús pues pasaría burlándose de él mire es que es la situación es lo que nos pasa a nosotros también a veces cuando vamos a conocer al Señor y no hay gente que nos ayude pues terminamos cometiendo ciertos actos que después nos dan vergüenza ¿por qué? porque no tenemos las personas que nos ayudan a acercarnos a él pero luego retomamos la idea del evangelio dice que se sube allí ¿por qué? porque quiere conocer a Jesús y como era pequeño pues quería verlo y eso le impedía y entonces existiéndose en un árbol se siente un poco superior y así puede ver a Jesús pero al llegar a ese lugar Jesús levantó los ojos y le dice atento porque el que quería ver a Jesús era Saqueo y el momento que él lo quiere ver y está en el árbol él se siente antes de él ver a Jesús se siente visto por él es Jesús el que le dirige la mirada a Saqueo esto ¿por qué? porque nosotros antes de ir a Dios Dios viene primero a nuestro encuentro antes de nosotros sentir esos deseos de conocerle al Señor ya el Señor nos conoce a nosotros y por eso el Señor se le adelanta sabe de los deseos de Saqueo que tenía de conocerle y de verle y por eso el Señor le mira si Saqueo tenía esa actitud de conocer al Señor ese momento en cual se encuentran esas dos miradas la mirada de Jesús que es una mirada de salvación que es una mirada que viene a redimirnos que es una mirada profunda que conoce hasta lo más íntimo que hay en nuestro corazón esa mirada nítida salvadora que penetra nuestro corazón nuestra vida y la mirada de Saqueo que quiere conocer que abre su corazón y le dice al llegar a aquel lugar Jesús se levantó los ojos y dijo Saqueo bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa ya se había hospedado ya se había hospedado en el corazón de Saqueo en aquel momento en que Saqueo le miró y permitió que esa mirada de Dios entrara en su corazón pero Jesús se le adelanta si Saqueo quería conocerle y Jesús más aún Saqueo siente esa mirada de Jesús que está allí Saqueo la alegría cuando le dice bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa te acepto así como eres bájate no tiene necesidad de subirte a un árbol no tiene necesidad de creerte superior a los demás no tiene necesidad de recibir aquellas etiquetas que la gente le coloca para que te impide conocerle bájate pronto te acepto así como eres pequeño y yo hoy tengo que hospedarme en tu casa así el Señor también nos dice a nosotros bajarnos bajarnos porque Él quiere hospedarse en nuestra casa y habría que preguntarnos sobre qué árbol nosotros estamos subidos y no impedimos porque Saqueo posiblemente le podría haber dicho que se queda allí que no le recibe o independientemente sino que Jesús le dice bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa nosotros queridos hermanos también tenemos que bajarnos y escuchar esa voz de Jesús que nos dice que pronuncia nuestro nombre bájate pronto bajarnos de qué de la soberbia que nos impide recibir a Jesús en nuestro corazón bajarnos del orgullo que muchas veces nos pisotea que nos hace hacer estos actos de subirnos aquellos árboles para refugiarnos de nosotros mismos bajarnos de aquellos actos de lucuria que nos impiden conocer al Señor de la pereza de la gula de la envidia de tantas cosas que nosotros tenemos que bajarnos para así permitir que Jesús se hospede completamente en nuestro corazón y dice la palabra de Dios que bajó enseguida y lo recibió muy contento ¿por qué? porque el que recibe a Jesús en su corazón siempre está contento siempre está alegre vive en esa alegría de recibir al Señor en su corazón vive muy alegre está contento esa es la actitud propia de aquel que conoce a Jesús y al ver esto comenzaron todos a murmurar a criticar ¿cuántos de nosotros por seguir a Jesús también recibimos las murmuraciones y las críticas de los demás? ha entrado a hospedarse en casa de un pecador a lo que saqueo poniéndose de pie le dice a Jesús Señor mira Señor voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien le restituiré cuatro veces más es decir provoca la conversión porque la conversión no es simplemente palabras sino también hechos también aptos concretos para nosotros colocar nuestro propósito la debilidad de saqueo era precisamente ese amor a los bienes materiales a la riqueza y una vez que se ha encontrado con Jesús ya es el hombre más rico porque tiene a Jesús en su corazón en su casa y allí precisamente le dice voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes es decir lucha y coloca ese propósito para vivir en esa presencia de Dios a lo que Jesús le dice hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido por eso apreciados hermanos nosotros podamos vivir en esta presencia de Dios buscar a Jesús cada vez más tener ese deseo de seguirle conociendo y de nosotros recibirle en la casa de nuestro corazón mirarle y dejarnos ver por él amén queridos hermanos elevemos nuestras súplicas al Señor pidiendo por nosotros y por la iglesia por la iglesia para que siga anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos roguemos al Señor por los pastores de la iglesia Papa Francisco nuestros obispos un señor Mario del Valle también encomendamos a los obispos de toda la provincia eclesiástica que están reunidos junto con sus vicarios de pastoral estos días en el seminario para reflexionar y pedirle para que el Señor les bendiga para que sean acciones concretas comunes en la evangelización en nuestra provincia roguemos al Señor oramos al Señor por todas las autoridades civiles por aquellos que son jefes de oficios públicos para que siguiendo la enseñanza de saqueo puedan ellos tener en su corazón ese deseo de conocer a Jesús roguemos al Señor por los enfermos por los que se encuentran solos los ancianos para que reciban la mirada del Señor que les acompañe y les da consuelo en medio del sufrimiento roguemos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos familiares amigos benefactores que han partido a la eternidad roguemos al Señor por todos nosotros por quienes se unen a nosotros en la oración a través de Radio Natividad para que podamos tener un corazón que pueda hospedar a Jesús para que nos dejemos ver por Él para que podamos abrazar su amor su misericordia a Él que ha venido a salvarnos roguemos al Señor escucha Padre de bondad estas súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén que te presentamos nuestro ser como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo Dios y generoso para aceptar su misión hoy quedan sobre este altar nuestras vidas oh Señor las que sepamos hemos luchamos luchamos para observar tu amor como lo hizo María que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar para aceptar su misión oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Padre lleno de bondad que nos socorra el inmenso amor de tu hijo unigénito para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la madre sino que consagró sino que la consagró nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu hijo en esta memoria de la bienaventurada Virgen María ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón admirablemente unida al misterio de la redención perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaba el Espíritu Santo y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza por este don de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos te cantamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza santo 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 es el Señor dios del universo llenos de san el cielo y la tierra de tu gloria de tu gloria de tu gloria bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo 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 santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomo pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomo el cáliz dando gracias te bendijo lo paso a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario del Valle su auxiliar Juan Alberto al orden episcopal a los prefíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijos de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros por veros de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y el pecado del mundo el pecado del mundo Gracias. 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 Amén. Oremos. Señor, al recibir el sacramento celestial en esta conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos que nos concedas celebrar dignamente a imitación suya el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, que así, apreciados hermanos, podamos nosotros seguir conscientes de que el Señor nos ve, que el Señor ve lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, que podamos nosotros recibir esa mirada de Jesús y cada vez más alimentar en nosotros el deseo de seguirle conociendo para amarle cada vez más. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Madre de Jesús, reina de la paz, quédate en mi hogar, y en mi corazón, pídete el Señor, por mi santidad, ayúdame a llegar, llegar al cielo, Madre, ayúdame, Santa Madre es el día, llena de tus dos vicias, Santa Madre mío, sigo, reina de mi hogar, Santa Madre en tus manos, pongo toda mi existencia, Santa Madre de honda, guárdame, bajo tu manto, tu fresco alma y el corazón, Santa María, Madre de Dios. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.